Queremos, queremos aclararles y decirles que no es nada personal. Sí, o sea, al contrario. Arroba todo es un chiste. Sí, exactamente, como que todos, ¿han escuchado eso de que no se tome nada personal? Bueno, todo lo que van a escuchar aquí y ahora, por favor, tómenselo personal. Y disimulen. Y por favor no nos hagan la vida imposible. Bueno, para darle inicio a esta hermosa presentación, nos gustaría que escucharan lo que tenemos por decir, como algunos chistes que hemos preparado para ustedes, chistes que han surgido aquí en la casa a raíz de todo este proyecto. ¿Tienen miedo? Sí, entonces nada, yo quiero contarles que va a iniciar mi compañero contándoles unos chistecitos. Después paso yo y después realizamos la super nominación de todos estos premios. ¿Cómo era que se llamaban? Premios. No, se llamaban dos famosas y veinte personas. Dos famosos y veinte desconocidos. Dos famosos y veinte desconocidos. Dos famosos y veinte desconocidos. Dos famosos y veinte desconocidos, dos y veinte y cuatro. Fuerte el aplauso para ustedes. Y nada, entonces aquí los dejo con culo, espero lo disfruten y ya nos vemos. Fuerte el aplauso para mi compañero, por favor. Bueno, gracias mi reina. Hola, yo soy Camilo Díaz, soy comediante hace un tiempo y desde que empezó toda esta vuelta de la casa a los famosos han ocurrido varias cosas. A veces como entre pasillos y conversaciones he escuchado algunas cosas como de Dios desde ese lugar. Y es difícil para uno como comediante no ser sincero porque yo siento que la sinceridad radica de lo que uno es, de lo que no es, de lo que le faltó, de los miedos. Y yo siempre le tuve miedo a dos cosas, como al que dirán, porque durante toda mi vida fue algo que quise ocultar. Y les explico, como que yo vengo de un hogar muy tradicional, o sea, mi papá vendía carne, mi mamá vendía verdura, ellos dos se conocen y salgo yo, ¿no? Claro, cuando salgo yo, mi papá quería ser futbolista y su sueño más grande fue ser futbolista. Tiene a su primer hijo, pues su primogénito, el que quería que fuera futbolista y todo el mundo en la plaza. Imagínate que el hijo de Manuelito va a ser futbolista, ese muchacho como el papá. Claro, crezco, empiezo a caminar y salgo cojo. Entonces, claro, como que todo el mundo, yo, la primera mirada de excepción que yo recibí en la vida fue, pues, por parte de mi papá, como que, claro, crezco, me desarrollo y me salen estas nalgas. Entonces, como que mi papá me miraba y yo, él me miraba con decepción y mi mamá me miraba como con envidia. Y el efecto de Dios en mi vida fue muy extraño porque cuando yo veo a Sebas digo, uy, qué chévere la labor que Dios hizo en él. Pero el punto es que cuando yo empecé a crecer, mi mamá, pues, se separó a mi papá, estaba en conflicto familiar. Mi papá se fue del hogar y mi mamá se refugia a Sebas completamente en Dios todo el tiempo. Entonces, para ella Dios era su prioridad y ella tenía fe que si oraba mucho me iba a crecer la pierna, ¿no? Y para un niño, pues, eso no es concebible. Como que yo recuerdo que la primera vez que me molestaron en la vida fue en el colegio. Como que el primer día del colegio yo llego al colegio y así todo. Y cuando voy entrando, escucho que desde una ventana gritan, ¡Ey, que vean que viene el cojo! ¡Ahí viene el cojo! ¡Ahí viene el cojo! Y yo mirando así como... ¿Quién será el cojo? Era yo. Entonces, claro, como que yo recuerdo que ese primer día llegué a la casa así, ¡Mami, en el colegio me están diciendo cojo! ¿Y por qué, Camilo? A ver, ¿por qué, papá? Camine para allá. ¡Camine! Eso sí. ¿Y ahora venga para acá, papi? Eso, papi. Papi, su merced es cojo. Pero escúchame una cosa, Camilo. Arriba hay un Dios que todo lo ve y que a todos nos tiene una misión en la vida, que nos tiene en sus manos, Camilo. Y yo, ¡Uy, pero me voy a caer, mami! Yo declaro en el nombre de Jesús que tu pierna... Bola, escuche lo que me decía a mi cucha. Que tu pierna te va a crecer. Y si tienes fe, tu pierna será la misma pierna que tienes buena en el nombre de Jesús. Y yo, de verdad, empecé a creerlo. Porque si su mamá no le dice, sientes acá, usted se sienta acá. Coma esto, pues uno come esto. Si mi mamá me decía, ore para que le crezca la pierna, se lo juro, Sebas, que yo todos los días oraba. Además me ponía a ver un canal internacional, que no voy a decir cuál es, pero donde 24-7 pasan contenido cristiano. Todo el tiempo. Y me ponía a ver un sermón de un pastor que hacía milagros. Y pues para mí era inconcebible porque... Bájate en cuenta que era un pastor y había miles de personas que venían que oraran por él, por ellos. Entonces era enfermo tras enfermo y era un pastor dominicano que siempre tenía como un asistente puertorriqueño que empezaba... ¡En el nombre de Jesús, pastor! ¡Hay bendición esta noche! ¡Tégale un amén! ¡Amén! ¡El amén es para Cristo! ¡Aleluya! Pastor, pastor, pasa la hermana Emilce. Pastor, la hermana Emilce. ¡El diablo mentiroso, pastor! Agarró a la hermana Emilce y la hundió en los profundos de la droga... ¡No lo puedo decir, pastor! ¡Gracias! ¡El aplauso para Dios! ¡El aplauso para Dios! Pastor, el hermano Emilce viene para que usted ve por ella. En el nombre de Jesús. La cámara enfocaba al pastor y el pastor la estaba mirando con una tranquilidad. Entonces el pastor se acercaba a Emilce y le cerraba los ojos y comenzaba... ¡Ay, bendición esta noche! ¡Ay, bendición esta noche! Si tú me estás viendo en casa... Y yo sentado con cinco años, yo... Si tú estás viendo eso, cierre los ojos. Vamos a hablar por tu vida y a la cuenta de tres, todo espíritu de mentira, ¡fuera de este cuerpo! ¡Uno! Y apenas contaba uno, Emilce comenzaba... Y todo el mundo... Y yo decía, ¿qué está pasando? Aquí... Aquí algo está pasando, ¿no? Cuando contaba tres, como que la señora se caía y se levantaba y cuando se levantaba, se levantaba toda rica. Y yo pensaba, si hay que tener fe, yo quiero tener fe, hola. Y recuerdo que la primera vez que yo vi ese milagro, se los juro, me encerré en mi habitación, me arrodillé en la cama y empecé... ¡Hola, Dios! Soy yo. Dios, por favor, que mi papá deje de tomar, que me crezca la pierna. Amén, en el nombre de Amén, Amén y Amén. Y me acostaba, el día siguiente me acostaba, miraba al espejo y... ¡Oh! Me falta fe. Y toda la vida fue así, desde que yo tenía seis años hasta que tenía trece años. ¿Sí? Cuando llegó esta oportunidad de la Casa de los Famosos a mi vida, fue muy extraño porque pues uno crece desconfiado. Yo dejé de creer. Yo sé que Dios existe, ¿sí? Mi relación con Él no es muy buena, pero hay gente que dice que todo pasa por una razón, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo recibo la oportunidad para estar en esta Casa de los Famosos 2024, Colombia, con ustedes, pues fui un poco como escéptico, ¿no? Como que dicen, ¿cómo está Camilo Díaz? Queremos invitarlo a la Casa de los Famosos Colombia 2024. Y yo pensé, ya no saben cómo sacarle plata a uno, ¿no? O sea, yo imaginé que era un man por allá en la cárcel, en un pago, yo nací de socio, tengo una idea, digamos que vamos a hacer un reality. Y se los juro que yo cuando recibo la llamada, yo colgué en alguien. Yo cuelgo, el man me insiste y cuando finalmente todo empieza a ocurrir, la primera noche yo no me hallo. Y si ustedes ven por ahí como... Amén, en el nombre de Jesús, una servilleta, amén. Yo no me hallaba. Y hoy en día les digo que estando frente a ustedes, hay veces que no, porque siento que no me siento cómodo. Y de repente, la primera noche llego y me miro al espejo y digo, ¿dónde estoy? Y me doy cuenta y me sale un grano. O sea, a mí nunca me salen granos en la nuca, en Arién. Entonces, como que yo me miro al grano y digo, uy, no. Entonces, cojo al moñito, pero es que cojo el moño y me tapo el grano, ¿no? Porque hay que mantener, ¿sabes? La imagen. Entonces, cuando me tapo el grano, siento que el grano me dice como... Pero no me tape. Por favor, no me tape. Estamos en la Casa de los Famosos. Y yo pienso como, uy, este grano, de pronto es el grano más famoso de los 22 famosos en la Casa de los...